Vamos a presentar todo lo nuevo que es de otoño-invierno para nuestros perritos, ya sean cuchas, colchonetas, de interior, de exterior, y seguimos con temas de ropitas, tanto para perros, para gatos, para todos los... Sorprendidos por la cantidad, la variedad que hay, y hay cierta tendencia o cierta moda en esto también, ¿no? Claro, así es. Muchos se están fijando en cómo combinar lo de la casa, entonces traemos muchas variedades de colores y a estilo como decís. Entonces, lo nuevo de este año es que vamos a largar muchas promociones muy lindas para que todas las mascotas de nuestra casa tengan su propia colchoneta, su propia couchita, y bueno, y ropita, y por ahí ir cambiándoles también. Bueno, por ejemplo, de lo que estamos viendo, contanos un poquito qué nos podemos llevar a casa. Por ejemplo, lo que está muy bueno y que llegaron una variedad de colores son las colchonetas, tanto para perros como para gatos. Tenemos promociones que si tenés más de unas mascotas, en la segunda unidad, te hacemos descuento, en la tercera más descuento, en la cuarta más descuento, y en la quinta mucho más descuento también. Como para incentivar y que cada mascota tenga su espacio en la casa. También sorprende la variedad de prendas, ¿no? Prenda también, muchos colores, variedades también hay, y también tenemos promociones y muy lindos descuentos que empiezan desde el 20% en adelante, de descuento en la segunda prenda o en la segunda colchoneta, como dije anteriormente. Pau, sin duda alguna debe haber gente de que a lo mejor nunca utilizó con su mascota y quiere empezar a hacerlo, puede venir a asesorarse con ustedes, incluso recién hablábamos de probar, ¿no? Claro, pueden venir, pueden venir con la mascota, probar sin compromiso, para ver cómo le queda, si es el estilo que le guste. O sea, con lo frío que está haciendo, cuidar a las mascotas es muy bueno, porque ellos obviamente también se enferman y bajan las defensas como nosotros. Así que le va a venir muy bien a la mascota. Bueno, esto también lo podemos complementar, estoy viendo con todo lo que es comederos y demás, que pueden ser a tono de lo que compremos, como así también los collares, por ejemplo. Claro, todo al que le guste combinar, acá va a encontrar una gran variedad de colores y estilos. O sea, va a salir contento. Los invito a todos a que vengan sin compromiso de compra, simplemente que vean, que prueben, que se fijen, y obviamente que nosotros los vamos a ir asesorando. Bueno, los invitamos a Pet Shop Unís, ya recordamos dirección y teléfono. Bueno, estamos en Avenida Kennedy, 260 en La Falda, nuestros horarios es de 8 y media a 2 de la tarde y de 5 de la tarde a 9 de la noche, de lunes a sábados.